Gire el dial hacia fecha y hora. Presione el botón izquierdo o derecho para seleccionar la configuración a cambiar. Presione el botón más o menos para cambiar los números. Disponible formato de 24 horas. Disponibles 4 horas de inicio por programa. Gire el dial a hora de inicio y presione Selección de programa para elegir el programa deseado. Presione los botones de flecha izquierda o derecha para seleccionar un tiempo de inicio disponible. Presione el botón más o menos para establecer el tiempo seleccionado. Presione el botón de la flecha derecha para establecer un tiempo de inicio adicional. Los tiempos de riego se pueden configurar desde un minuto hasta 6 horas. Gire el marcador a tiempo de riego y presione Selección de programa para elegir el programa deseado. Presione el botón de flecha izquierda o derecha para seleccionar una estación. Presione el botón menos o más para configurar el tiempo de riego para la estación seleccionada. Presione y sostenga el botón para acelerar los ajustes. Configurar los días de riego. Gire el marcador a Días de riego. Presione Selección de programa para elegir el programa deseado. Presione el botón menos o más para configurar los días seleccionados tanto como para encender o apagar y para que automáticamente pase al día siguiente. Si el domingo es seleccionado, presionando el botón de flecha derecha activará un estado de riego cíclico. Para volver al menú Días de riego, presione el botón de flecha izquierda.